Las vacaciones de otoño serán del lunes 25 de septiembre al viernes 29 de septiembre. La escuela permanecerá cerrada durante las vacaciones de otoño. Si usted tiene un hijo o hija en el octavo grado, por favor tome ventaja del programa de AppleRuth. Para preparar a su estudiante para los exámenes SAT-ACT, el enlace se encuentra en el boletín de los Diablos Azules. El día de fotos es miércoles 11 de octubre. Los formularios de las fotos se enviarán a casa más cerca del día de fotos. Como recordatorio, somos una zona libre de teléfonos celulares. Los celulares deben permanecer apagados y no estar visibles. Unace a nosotros el martes 5 de octubre de 9 y media AM a 11 y media AM para nuestro proyecto Servicio en Acción de toda la escuela. Esta es una oportunidad para que nuestros estudiantes retribuyan a su comunidad ayudando a limpiar una mila en Marietta. Los estudiantes necesitan un permiso para participar. Nuestro Festival de Otoño de Marietta Middle Grade se llevará a cabo el viernes 20 de octubre de 6 a 8 p.m. La entrada al Festival de Otoño es gratuita. Los estudiantes pueden disfrutar de un castillo inflable, un DJ, una cabina de fotos, el camión de videojuegos, pintura de caras y una casa embrujada. También habrá caricaturas, comida, varitas luminosas y ropa a la venta. La semana de conferencias comenzará el lunes 23 de octubre hasta el viernes el 27 de octubre. Las conferencias serán programadas por los maestros de aviso. Los estudiantes saldrán temprano a las 12 y media PM.